Hola a todos, mi nombre es Sergio Pozo del curso MCSE 2015-2016 de Tajamar. En el video tutorial de hoy vamos a ver cómo añadir un reenviador condicional a nuestro DNS usando la línea de comandos. Para ello vamos a usar un laboratorio con 5 máquinas. La primera de ellas es LONDC1, controlador de dominio del dominio Raíz del Bosque, Adatum.com. La segunda es un segundo controlador de dominio, LONCORE, en ese mismo dominio. La IP de LONCORE es 192.168.10.15, en la red 192.168.10.0.24 y la IP de LONDC1 es la 192.168.10.10. El segundo dominio que emplearemos es Contoso.com, cuyo controlador de dominio LONSRV3 está en LEP 172.16.0.10. El tercer controlador de dominio, LONSRV1, está en el dominio fabrican.adatum.com y su IP es 172.16.10.10. Todo ello está unido por otra máquina que hace de router para que los tres dominios se puedan comunicar entre sí. Bien, un reenviador DNS lo que hace es reenviar solicitudes que el propio controlador no es capaz de resolver a otros DNS para que lo resuelvan por él. En el caso de un reenviador condicional lo que hace es reenviar las peticiones de sólo ciertos dominios. En nuestro caso lo que haremos será, desde el DNS de adatum.com, resolver las peticiones de nombres de los dominios contoso.com y fabrican.adatum.com. Para ello lo haremos desde la línea de comandos, en este caso, usando el comando DNS-CMD. En este, primero hay que indicar cuál es la zona para la que se va a utilizar este reenviador. Se usa el parámetro zonead y en este caso, el dominio que queremos resolver mediante el es contoso.com. Posteriormente hay que indicar el tipo de reenviador condicional que se va a utilizar. Existen dos de ellos, uno integrado en dominio, que se replicará junto con el directorio activo, y otro no integrado en dominio. Primero vamos a usar el integrado en dominio y este se especifica mediante DS-Forwarder. Tras esto simplemente hay que indicar la IP del DNS que va a hacer estas resoluciones. 172.16.0.10, que es la IP del controlador de dominio y DNS de contoso.com. Aunque antes de hacer esto, vamos a comprobar que la máquina no es capaz de resolver estas direcciones. Para ello hacemos un ping a la máquina longserver3 de contoso.com. Como podemos ver, está intentando resolver nuestro DNS y no es capaz de hacerlo, con lo que ahora en breve nos devolverá el fallo, de que no ha podido ser capaz de resolverlo. Hacemos lo mismo a fabricam, en este caso longserver1.fabricam.adatum.com. Y vemos que no va a suceder lo mismo, no es capaz de resolver este tipo de solicitud. Para hacerlo tenemos que establecer dichos reenviadores condicionales. Para hacerlo mediante línea de comandos usamos DNS-CMD. Para ello, como hemos dicho antes, lo he escrito mal, hay que especificar primero la zona que vamos a añadir, contoso.com, y el tipo de reenviador. Primero el integrado en dominio, DS-Forwarder, y la IP que corresponde al DNS que va a resolverlas, 172.16.0.10. En cuanto lo hacemos vemos que lo crea e indica que está integrado en dominio. Hacemos lo mismo para la zona de fabricam, dns-cmd-zone-add-fabricam.adatum.com. Pero esta vez en lugar de hacer un reenviador integrado en dominio lo haremos normal, para ver las diferencias entre ambos. E indicamos la IP del DNS de fabricam, que es la 10.10. Como vemos, lo completa igualmente, pero no indica que está integrado en dominio. Ahora que lo hemos hecho, vemos si es capaz de resolver las peticiones de las que antes no era capaz. Y aquí estamos viendo como la de contoso sí que la puede resolver sin ningún problema. Y la de fabricam también lo puede hacer sin ningún problema. Si nos vamos a la máquina longcore, intentamos hacer las mismas resoluciones y vemos que también será capaz de hacer ambas. Primero al servidor de contoso.com. Ahí está. Y posteriormente al servidor de fábrica. Inicialmente esta segunda petición no debería de poder solventarla, ya que el reenviador condicional para este dominio no es interior en dominio y por tanto no se debería haber replicado al DNS de longcore. Pero si vemos la configuración de la máquina, vemos que como DNS principal tiene a DC1, por lo tanto esta solitud no la está resolviendo longcore sino DC1. Para ver las diferencias entre ambos reenviadores nos vamos a la consola gestora del DNS y aquí tengo ambos DNS. Lo vamos abriendo, vamos al reenviador condicional y vemos que están creados ambos reenviadores condicionales. En cambio si nos vamos a longcore, en reenviadores condicionales, vemos que solo se ha creado el de contoso.com, no el de fabricant que no estaba integrado en dominio. Esto también lo podemos ver en las propiedades del propio reenviador, donde aquí indica que sí está integrado en dominio y por eso se ha replicado al DNS de contoso.com una vez que se ha replicado el directorio activo. Mientras que el reenviador de fabricant.com vemos que no es un reenviador integrado en dominio, por lo tanto no se ha replicado al DNS de contoso. Como podéis ver no es algo complicado y podéis visitar el blog de Tajamar para ver información ampliada sobre este comando. Un saludo a todos y gracias por vuestra atención.